Música Familiares de docentes fallecidos tras ser arrollados por una pipa responsabilizaron al gobierno de la muerte de siete personas durante la toma de la plaza por los maestros Yo creo y estoy convencido totalmente que la culpa de todo eso la tiene el gobierno Daniel Salpa, hermano de uno de los profesores fallecidos de la región de Paracho dijo que la falta de atención de las autoridades ha orillado a los docentes a radicalizar sus acciones con resultados trágicos Este es el resultado precisamente del mal gobierno empezando y terminando por el profesor Godoy que lo acuso directamente y siguiéndole con el actual presidente Dijo que esperan que estos hechos incentiven a que las autoridades estatales accedan a las peticiones magisteriales A ver si con esto el gobierno se pone en el papel que le corresponde hacer Algunos de los docentes fallecidos pertenecían a la zona de Paracho principalmente a la modalidad de educación indígena Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV